Acero se llama, se encuentra con nosotros Jaime Scalpelo, vocalista Pablo Scalpelo, que es su hermano, guitarrista, por el lado de allá Allá tenemos al guitarrista Y Mauricio Urzúa, él es teclado, baterías programables, bajo y segundo agosto Todo eso, por allá atrás Bueno, ¿desde cuánto existe Aceta como grupo? Acero Va, acero Existe desde hace un año Desde hace un año ¿Cómo se contaron? A mí me contaron que fue como una especie de casualidad Claro, pues realmente es que tuvimos que reemplazar a otro grupo Donde yo cantaba, se disolvió Y hicimos esta formación que resultó mejor que las otras ¿Por qué se llaman Acero ustedes? Acero porque es más corto, es fuerte Ya Acero O sea, de alguna manera se confusa Claro, no, es que es un nombre corto y está bien Hablemos de la música, ¿qué tipo de música tocan ustedes? ¿Qué se marca? Nosotros hacemos tecno rock Porque usamos las baterías programadas Ya Y hacemos principalmente cover de otros De otros grupos Pero también hacemos nuestra propia música O sea, ¿reconocen también algunas influencias a ustedes en su estilo? Por supuesto, sí ¿Y por ejemplo, en qué grupo nos pueden contar? Mira, a nosotros nos gusta White Snake, ese yo de afuera Floyd, de acá de Latinoamérica a Sudasterio principalmente hacemos música de ellos Y debe haber algo de eso seguramente O sea... Claro que sí Oye, me dijiste tú antes, tú eres arquitecto Claro Por allá de los teclados es músico Y por el lado de acá, el guitarrista tu hermano está estudiando música Ingeniería en sonido Ingeniería en sonido O sea, tengo los que son ¿Consideras que es importante un poco interiorizarse más en lo que es la técnica musical para hacer un buen grupo? Por supuesto que eso En el caso de nosotros sí es necesario porque los teclados ahora hay que saber tocar Pero aparte de eso hay que conocerlo La técnica, la misma guitarra eléctrica La voz eléctrica no es, pero... Oye, ¿presentaciones han tenido importantes? Sí ¿Dónde hayan visto la respuesta del público? Si ustedes funcionan como grupo o no Lo más grande que hemos visto, me parece El año pasado tocamos acá en Santiago en la discoteca Memphis Ya En Viña del Mar tocamos desde hace un año O sea, allá los conoces súper bien Claro, mandamos salud a todos los amigos Y la idea es que también acá los vayan a conocer porque van a estar en el Sería Tutic Eso es mañana y el sábado ¿Y esta qué hora va a ser? Eso a partir de las 22 horas me imagino A las 22 horas, mañana y el día sábado se va todo el mundo al Sería Tutic A pasar un rato súper entretenido con el grupo Acero Que inmediatamente después de esta entrevista parten tocando una canción, ¿cómo se llama? Por el Boulevard Acero Por el Boulevard ¿Tienen proyecciones de grabar ustedes? Tenemos no, todavía no Así que si se interesan con esta presentación Atención a ellos Listo, por el Boulevard entonces con el grupo Acero Hey, 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 hey Oh, 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 yeah Hay un problema, hay un dilema No se quiere rendir, solo quiere herir Y es un informe que lo deforma E impulsa su ambición y lo lleva al horror Ideologías, filosofías Quieren hacer verdad Su primario ideal Y hay un patriota Siguiendo carros ayer por la calle central Lamentando otro funeral No, ya no podré salir a caminar por el boulevard Por el boulevard No, ya no podré salir a caminar por el boulevard Por el boulevard En una tierra Se hacen trincheras Para abrir el dolor Es su satisfacción Generalmente Oficialmente 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 Se libera el poder Ablatando a quien no quiere ver Ablatando a quien no quiere ver Y mientras tanto Una dama con llanto Tiene que liberar Nueve meses de amar Y un sabio de esos Que no tienes sesos Que no tienes sesos Tratará de inventar Novedades para pasar No, ya no podré salir a caminar por el boulevard Por el boulevard Por el boulevard No, ya no podré salir a caminar por el boulevard Por el boulevard ¡Es por el bulevar! ¡Es por el bulevar! Y los favorecidos obtendrán un contrato de grabación con el sello Start Sound y un contrato de actuaciones en el local La Otra Puerta. Jaime, yo creo que a ti te interesa, así que llévate la dirección. Que te vaya bien. Que les vaya bien, ¿eh? Ahora nos vamos a comerciales, mañana a verlos, al Sería Tutix, mañana desde las 22 horas y el sábado a bailar con el grupo Acero que viene desde Viña a entretenerlos a ustedes. Nosotros los vamos a seguir entreteniendo, la idea es que vayan también a Fantasilandia a pasarlo bien el día sábado y domingo. Y en Extra Jóvenes, después de estos comerciales, volvemos con muchas sorpresas.